En este vídeo vamos a ver una inmovilización de un paciente, un precipitado que se ha caído por un patio de luces mientras estaba trabajando, en la que vamos a realizar lo que va a decir mi compañera a continuación. A la llegada valoraremos el paciente, digamos el precipitado, haremos control cervical y movilizaremos las posibles fracturas que pueda tener debido a la precipitación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.